Lo que transcurría como un noviazgo adolescente cambió a un embarazo, que aunque con miedo los llenaba de ilusión. Pero la ilusión se triplicó y con ello el miedo de ver que ya serían tres las bebés que llegarían a cambiar su vida y sus planes. Nadie pensaba que yo iba a salir embarazada temprana edad, pero ellos me apoyaron desde el día uno, tanto como la familia mía y la familia de mi pareja. Las niñas nacieron hace poco, muy felices con las tres bendiciones. Ha sido un poco complicado, pero muy feliz, gracias a Dios. No estoy trabajando porque se me ha complicado conseguir empleo. Por la edad tengo 17 años, entonces mucha gente por ser menor de edad no me da empleo. Estos dos jóvenes de 17 años hoy viven en pareja. Han asumido con la madurez que la vida les ha obligado el ser padres, mas sin embargo las necesidades apremian, y más cuando para el padre se ha hecho difícil el conseguir el sustento de su hogar. Más que todo por la edad que tenemos, en estos momentos se nos ha complicado más que todo conseguir empleo, salir adelante, bueno, un poco, ¿cómo le digo?, un poco complicado por la edad que tenemos, el tiempo, gracias a Dios tenemos apoyo en nuestras familias, pero sí, sí nos ha hecho muy complicado. Sus padres le han apoyado, pero la situación con tres bebés al tiempo se hace difícil, más cuando un tarro de leche tan solo dura un día. Tienen tan solo un corral para las tres niñas, y aunque no les falta nada, sí están preocupados por las necesidades que van creciendo con el paso del tiempo. Lo que es ropita, leche, pañales, porque, uy, gastan bastante, un tarro de leche por día, se están tomando las bebés. Que por favor, si me pueden brindar algún empleo, yo estaría muy a gusto, pues, por trabajar y no estar pidiendo las cosas, a mí también me gusta trabajar. Ahora mismo, su atención se centra en las pequeñas trillizas. Pedirle a la gente apoyo, a las personas, ya que en este momento las niñas están necesitando leche, ya que la mamá, pues, ella es la tante, pero no, claramente no la alcanza para las tres. Y las niñas están tomando leche de fórmula, y un tarro de leche lo están consumiendo en un día, cada día por medio, va a comprarle un tarro de leche. Y, pues, está costoso, y por el momento, como estamos un poco mal económicamente, como no estoy trabajando, ella tampoco está trabajando en este momento, se nos ha hecho bastante complicado comprar la leche. Pero sus proyectos personales también están en ellos. Por el momento me tocó parar mis estudios, pero, con ayuda de Dios, el otro año ya sigo con mi proyecto de vida, ahorita más tengo ganas de salir adelante, voy a estar más enfocada. Esperan seguir creciendo juntos como familia, avanzar en lograr sus estudios, y aunque saben que el camino no es fácil, y a pesar de su corta edad, ven la vida con optimismo y con amor de familia. Ahora mismo esperan la generosidad de las personas que a bien deseen apoyarles a superar este momento.